Bueno, estamos hablando ahora de medio ambiente y le tenemos una noticia maravillosa. Usted sabe que tenemos un río navegable en Los Ángeles. Pablo Cardoso, que trabaja con el Corps of Engineers acá en Los Ángeles. Bienvenido. LA Conservation Corps. Y también Miguel Luna, que es nuestro amigo de Urban Semillas ya por muchos años, Miguel, trabajando con el medio ambiente. Nos dejaron unos chimistretos aquí. ¿Qué es esto, Miguel? Mira, este es equipo para monitorear el agua. Y recientemente estamos monitoreando el agua donde la gente se está metiendo para andar en el río. Entonces, esto nos da la calidad de agua en referencia a bacteria, en referencia a nutrientes que están en el agua. Dijiste andar en el agua. ¿En el agua del río Los Ángeles se puede navegar? Claro que sí. Cuéntame un poquito, Pablo. ¿Cuál es la labor de ustedes? Empezamos desde julio. El año pasado fue el primer año que hicimos navegar el río de Los Ángeles. Este año ya es nuestra segunda temporada. Tenemos viajes de martes a sábado. Son tres viajes al día. Los viajes tienen... Tenemos diez personas por viaje. Y este... Como ven en la pantalla, este... La gente se emociona porque nunca pensaban que podían navegar el río de Los Ángeles. ¿Ese es el río de Los Ángeles? ¿Ese es el río de Los Ángeles? ¿A qué altura? ¿Por dónde más o menos? Este es en la presa de Sepúlveda, en Balboa Park. En Balboa Park. Y uno piensa que ahí nada más andan navegando botellas y pelotas y bicicletas y lo que la gente arroja al río. ¿Qué queremos lograr con esto, Miguel? Mira, lo que queremos lograr es alzar el conocimiento de las personas que el río de Los Ángeles no es solo un área de concreto. Que también tienes áreas naturales donde viven muchos pájaros, muchos peces. Y que tenemos que protegerlo. Tenemos que proteger el agua, no solo para nosotros, pero para el futuro de la gente. Y mucha gente creía que le iban a quitar el nombre de río precisamente porque no se podía navegar. Exactamente. Como dice Miguel, era puro cemento. Pero en este curso que tenemos del río, es el lugar donde la naturaleza, como dice Miguel, hay mucha vida, hay mucho pescado, muchos pájaros. Este, la curiosidad de la gente que tienen para navegar, que no sabían que había un río. Y cuando anda uno ahí, pasa por debajo del freeway y pasa por abajo de las calles, ¿correcto? Hay partes del río donde sí pasan por la carretera, pasan muchos aviones porque estamos cerca del aeropuerto de San Fernando. Y la gente se extraña. Claro, dice. ¿Qué está haciendo esa gente allá abajo? Miguel, hemos logrado concientizar a la gente. Menos, menos basura en el río es lo que queremos lograr. En eso estamos. Yo creo que en los últimos 10 años se ha habido un mejoramiento y conocimiento del río. Y nos falta mucho trabajo, pero agradecemos estas oportunidades donde podemos venir a hablar aquí, alcanzar tanta gente para decirle que el río es algo importantísimo. Y por eso te agradecemos mucho tenerlos aquí. Y es importante que la gente sepa que se puede navegar y que lo respete como tal. Y es lo importante, que se respete el río porque es algo que tenemos, es una joya que tenemos en Los Ángeles. Y hay que respetarlo, hay que cuidarlo para disfrutarlo. Así es que tire la basura en su lugar porque en ese río me decían los primeros que navegaban que encontraron todo tipo de basura. Cosas de coches, o sea, cofres de coches, puertas de coches. Yo saqué un carrito del supermercado del río en una ocasión. Muy triste. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti, Gabriel. Gracias, Pablo, por venir. Y ya sabe, ahí estaba la página de Internet. Trate de saber más y cuide el medio ambiente. Gracias, compañeros. Muchas gracias.